Lo estamos desarrollando con muchas ganas, hay mucha gente interesada que está participando asiduamente, como bueno, en cada oportunidad en la cual somos convocadas aquí, en esta oportunidad por el gremio docente de la universidad que nos da su apoyo y por la Facultad de Humanas a desarrollar este segundo curso de posgrado, que ya habíamos realizado uno el año pasado, bueno, con una concurrencia muy asidua. ¿Es una continuidad de aquella primera formación? En realidad habíamos planteado hacer un nivel 2, hay mucha gente que acudió durante el año pasado a esta formación, este año vamos a trabajar en un nivel de profundización de algunos aspectos que ya habíamos comenzado a trabajar el año pasado. De todos modos se sumó gente que no había concurrido el año pasado, por lo cual siempre vemos las cuestiones más generales que tienen que ver con la normativa, la ley de educación sexual integral, toda la normativa que de alguna manera contempla esta ley también, y bueno, algunas cuestiones más generales que siempre hacemos como un repaso y bueno, luego vamos profundizando algunos aspectos. Y justamente en este sentido, ¿qué cuestiones se tienen en cuenta al momento de hablar de educación sexual integral? Bueno, trabajamos el concepto de sexualidad como propio del ser humano, en su completud, como un hecho fundamental del ser humano que involucra todos los aspectos, no solo lo que tiene que ver con el sexo, el sexo biológico, diferenciándolo también y abordando el concepto de identidad, y también trabajamos todo lo que tiene que ver con las relaciones humanas, el respeto, la aceptación, la no discriminación, las situaciones de abuso, vulneración de derechos, violencia. ¿Y se plantean herramientas puntuales para el abordaje de estos temas? Sí, en general siempre vamos planteando un marco teórico, nosotros trabajamos como es el trabajo en educación sexual integral con modalidad taller, siempre vamos implementando diferentes técnicas que hacemos partícipes a quienes vienen al curso y también le damos herramientas para que ellos puedan trabajar en las diferentes instituciones en las cuales se desempeñan, sea en nivel inicial, primario, secundario o bueno, también superior.